Un grupo de cubanos que está detenido en un centro migratorio de México inicia una huelga de hambre. Con esa iniciativa el grupo pretende que las autoridades aztecas definan su futuro migratorio. Vamos ahora con Rolando Nápoles con el informe. Un grupo de cubanos en huelga de hambre en la estación migratoria siglo XXI de Tapachulas, México, está enunciando que en la mañana de este 25 de diciembre fueron golpeados por varios guardias de ese centro. Vinieron 33 guardias, digo 37 guardias, y nos agarraron a la fuerza, nos dieron golpe, nos maltrataron, nos avasallaron. Quien que habla tiene la boca y la nariz partida, me llevan una patada en la cosilla que me voy como la partida. Los cubanos cuentan que ellos se encontraban en la terraza de la estación realizando su protesta, cuando los guardias comenzaron a golpearlos. Según ellos, ahora los tienen en una celda. Nos trancaron en una jaula, aquí en el dormitorio que tienen para los cubanos que le habían enjaulado por el pecho, aquí estamos trancados en la jaula, y aquí no servimos a nada. Noticias 41 habló con el departamento jurídico de ese centro migratorio siglo XXI, para conocer la situación del grupo de los cubanos. Y esta fue la respuesta. Nosotros no podemos proporcionar ninguna información al señor Rolando. Cualquier familiar puede venir aquí a la estación migratoria y con gusto se lo atenderá, pero por vía telefónica lamentablemente nosotros no podemos proporcionar ningún tipo de información por razones de seguridad de los propios extranjeros. Elio Armando Gómez es uno de los inmigrantes cubanos golpeados en la estación migratoria mexicana. Su hermana en Miami, Amelia Lucía Gómez, dice que le dieron una patada en el pecho. A mi hermano le dieron una patada en el pecho, que lo dejaron sin respirar como por dos minutos. Mi hermano no pudo hablar conmigo hasta ayer, que fue que habló, y lo sentí bien débil, porque ya hace muchos días, y todo era para sacarlos del patio y ponerlos en una jaula, para que si los van a deportar, poder tener un buen acceso a ellos. De los 12 cubanos que iniciaron esta huelga de hambre en el centro migratorio de Tapachulas, México, hace ya una semana, hoy se mantienen nueve en esta protesta. Tres de ellos son mujeres. Rolando Nápoles, Noticias 41, América TV.